Hola a todos, soy Loiro y como estáis viendo hoy os traigo un partido en FIFA 14 entre el Paris Saint Germain y el AC Milan Pero bien, tengo algo que deciros, no es FIFA 14, es la demo de FIFA 14 Y bien, en este vídeo quiero hablaros sobre un error que yo cometí con FIFA 12 y que os quiero contar Y bueno, os explico, bueno, antes que nada vamos a hacer este ataque, chuta, chuta, fuera de juego, no falta, no sé que ha sido, en fin, que no ha sido gol Bueno, estoy comentando en directo por si no os habéis dado cuenta, ya que se me hace más cómodo, quizá no hablo tan bien Pero bueno, es más agradable que esté jugando a la vez, así que tiene algo que ver el gameplay, por decirlo de alguna manera Que si no, pues prácticamente no comentaría nada En fin, lo dicho, un error que yo cometí con FIFA 12 y es que cuando salió FIFA 13, me compré FIFA 12 ¿Por qué? Porque era mucho más barato, es decir, quizás valía, no sé, no recuerdo el precio Pero vamos, FIFA cuando sale, pues acostumbra valer 60€ Y pongamos que FIFA 13 en ese momento había una... ay, FIFA 12, perdón Había una promoción y... Ah, mierda Y valía, pues, 25€, no sé, no recuerdo exactamente cómo era la proporción Pero más o menos, ya me entendéis, era mucho más económico Por lo tanto, decidí comprarme FIFA 12 porque me salía más a cuenta Pero cuál fue el problema Que sacaron al cabo de eso, un mes o menos, el FIFA 13 ¿Y qué pasaba? Que todos mis amigos y demás jugaban a FIFA 13 Para jugar online, obviamente, jugaban en FIFA 13 Y yo con FIFA 12 no podía jugar con ellos Así que realmente fue un juego que prácticamente desaproveché Porque yo lo que quería era jugar con los amigos Lo que quería era, no sé, estar actualizado, digamos Y aunque puedas mejorar, aunque puedas cambiar las plantillas Me refiero en cuanto a fichajes No es lo mismo y la verdad es que... Por ejemplo, os pongo un caso En este año, si coges a Neymar del Santos Será muchísimo más malo en FIFA 13 Que si lo coges en FIFA 14 desde... Desde el... Ah, no sé hablar Desde el FC Barcelona, perdón Como os digo, cambian los jugadores Solo que los fiche un equipo grande y ya los hacen mucho más buenos Y la verdad es que, no sé Creo que me equivoqué gastándome ese dinero Y yo he salido más a cuenta a comprarme el FIFA 13 en ese momento Es decir, si alguien ahora se está planteando... Uy, 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 gol Me cago en... En fin, gol de Robinho Lo dicho, si a alguien en estos momentos Se está planteando comprarse FIFA 13 o FIFA 14 Ya que cree que, total, solo han mejorado 4 tonterías del pase Y es lo cierto En cuanto a jugabilidad, prácticamente Son un calco Uy, uy, uy Venga, vamos a hacer un pase así Este así Y ahora un centro Que... Llegas... No llegas En fin, lo dicho Si alguien se está planteando entre FIFA 13 y FIFA 14 Debido a que los cambios son prácticamente nulos Inexistentes Realmente poco a poco va mejorando el juego Pero de un año para otro es prácticamente inapreciable Y muchos de vosotros, como os digo Quizá pensáis como yo Que, total, para cambiar las plantillas Ya las cambias tú manualmente Los 4 jugadores que han fichado Barcelona-Madrid Y los 4 o 5 equipos más importantes Los demás tampoco tienen mucha importancia Y se han fichado a un jugador de segunda B Y, bien, seguramente penséis eso Pero después quizá os arrepentáis Especialmente si queréis jugar con amigos Si queréis jugar solos Pues la verdad es que quizá tampoco sea un error Ese dinero que os ahorráis Pero si queréis jugar online Y todos vuestros amigos se van a comprar el nuevo No hagáis el error de compraros el otro Como yo cometí Que, como os digo Yo más que nada lo quería Para jugar con mis compañeros de clase en ese momento Ya que casi todos jugaban y tenían un buen vicio Y, bien, me diréis ¿Por qué estás jugando tú a FIFA 14 en la demo ahora? En medio de noviembre Si el juego ya ha salido hace tiempo Podrías tener el juego Así que, no sé Es un poco incomprensible Si te gusta, ¿por qué no te la has comprado? Pues bien, os respondo Ahora estoy jugando simplemente porque tengo mono Ya que cuando probé la Playstation 4 Que si no habéis visto mi vídeo lo tenéis en el canal Fui a probar la Unmediamark Y grabé un pequeño vídeo Pues bien, allí jugué a FIFA 14 con los amigos Y volví a rememorar esos momentos En que te picabas con ellos Obviamente cuando digo te picabas Lo digo en coña Es decir, no nos enfadamos Porque alguien pierda o gana un partido Sino que es el típico pique de Toma, te he marcado A ver quién marca ahora Y tonterías estas que se hacen entre amigos Y la verdad es que Es lo que mola del FIFA Al menos para mí Jugar contra online Alguien que no conozco O pasarme horas y horas Haciendo partidos Por ejemplo, en una temporada No me divierte demasiado Realmente Me gusta el nuevo temporada Pero por los fichajes Es cuando me entretengo En la temporada de fichajes En que me hago un equipazo Es la parte en que más me gusta Y después acabo saltándome los partidos Para que los juegue de forma automática La consola La inteligencia artificial Así que realmente como os digo Jugar partidos así yo solo No me divierte mucho Y en todo caso Me gusta jugarlo con amigos Así que bueno Como en la demo Se puede jugar en una misma persona O sea, en una misma consola Eh, venga No se puede jugar online Pero sí en una misma consola Así que cuando vienen amigos a casa Podemos jugar perfectamente a FIFA 14 No nos tiene muchos equipos En los cuales nos podamos coger Si no me equivoco Son el Barcelona El Milan El Paris Saint Germain El Borussia de Dortmund El Tottenham Y el Manchester City El Boca Juniors también Es el último que me dejaba Me parece que esos son todos Y bien, como os digo No son muchos Pero para hacer unos cuantos partidos La verdad es que es suficiente No hace falta realmente mucho más Y la verdad es que ¡Ah, mierda! ¿Por qué os habéis liado ahí? Para reírse un rato Y para divertirse es suficiente Así que yo este año No pienso comprarme FIFA 14 Además si me lo comprase Es uno de los juegos Que me compraría de lanzamiento No me esperaría Toma, falta Eh, árbitro No me esperaría Tanto tiempo Aunque bueno Creo que hace Messi algo Que ha salido Pero en todo caso Creo que es un juego Que te tienes que comprar El día en que sale Para poder sacarle todo el jugo Y divertirte Uy, que pensaba que me metía en el segundo El señor Balotelli Está como una cabra, ¿eh? Este jugador Venga Vamos a pasar ya al partido Pero obviamente Os dejo de tonterías Y a ver ¿Quién gana? Tengo que remontar En 18 minutos el gol Cosa que dudo que haga Porque os lo confieso No soy muy bueno Por decir que soy bastante malo Ay, ay Venga Y no sé si habrá Un pequeño retraso Que pueda hacerse molesto Entre cuando yo estoy comentando Y cuando sucede la acción Ya que estoy grabando Con el software nuevo De la HDPVR 2 Y creo que hay un pequeño delay Y un pequeño retraso Entre la grabación de audio Y el vídeo O sea, no del propio vídeo No del propio audio del juego Me cago en la puta, Cavani ¿Por qué le das al palo? Entre el... No el audio del juego Sino el audio de mis comentarios Así que probablemente Hay un pequeño retraso Que no sé bien bien Cómo arreglar Así que bueno Ya lo intentaré hacer De algún modo Si se hace molesto Dejádmelo en los comentarios ¡Ya! Venga Ibrahimovic ¿Habéis visto el golazo Que marcó con Suiza? Es increíble, ¿eh? Vale Ya lo había visto El juego fuera de juego ¡Fuera de Jock! Outside Es outside Ya habéis oído El comentarista Están los comentaristas En inglés En la demo Es algo que falla Porque aquellos comentaristas Que teníamos en el FIFA Y que repetían La misma frase Especialmente En los FIFA Del año 98 Y esa época Que la verdad es que Eran muy cansinos Y repetían Cinco frases En el mismo partido Decían Cinco veces La misma frase Pero bueno La cosa ha ido evolucionando Y ahora la verdad es que Tienes que jugar bastante Para que se te hagan repetitivas Las Los comentarios Uy Ya se ha acabado el partido Y he perdido Así que bueno Espero que os haya gustado este vídeo Dadle a like Favoritos Y no os olvidéis de suscribiros Nos vemos Adiós